No lo veo hermano, alejalo, se aleja, no lo pongas el ojo, alejalo, bueno como les iba diciendo, tenemos al chiquito acá en la puerta, que ahora esta noche va a ser adentro, va a trabajar en la pista adentro, va a haber un pequeño cambio, tenemos la nueva corporación, un fraibentino, un fraibentino, un fraibentino, un fraibentino, un fraibentino, un fraibentino, de Big Man, un fraibentino, también es que fuimos tratados para la sanidad de salute, tenemos un lobo amarillo muerto, si también, no se si nos queremos traer ante cámaras, si si, no se si nos queremos traer a nosotros, a ver a ver Daniel por favor ahí, seguido, Daniel, para el verano, Marsita, para el verano al 94, Marsita, panchita, panchita, filmar, lo que quede es panchita, el lobo, bro, alejalo, Daniel, el escravo, es como sale mejor haceme caso a Felini haceme caso a Felini bueno vamos a mostrar este es el culo roto bueno este es el siguiente este es el que acaba de morir hace poco podemos ver las lesiones agachate hermano las lesiones que fueron provocadas por otro macho de la misma especie hace poco falleció no estamos mostrando en cámara problemas más jugales vea robo posterior doble dice enfrente doble dice enfrente ahí sale este lo comemos esta noche esta noche a la parrilla y Pipo lo va a cocinar porque Pipo sabe todo hasta de nuevo un marín Pipo lo va a hacer a las gracias porque según el ya cambió un marín no le queda nada no le queda nada pará 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 que sale movido pará ah ahí se está haciendo está ¡Forena! 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 ¡En el aire! ¡En el aire, muchachos! ¡Forena! 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 Vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Ya tenemos el pollo, tenemos el pollo acá, está lindo, después tenemos al escultor de la masa, al Viola, gigante el tipo, está grande, y después tenemos a la sirena de la plaza, que viene acá de derecha suya, la dama del negro. Para verano, para verano es 94. Hola, ¿cómo te va? Para Tele12, para Tele12 acá, por favor. Está medio caído, hay que levantárselo ahí. Qué rica, qué rica, qué rica cuando pase, ahí rica cuando pase, ahí rica, ahí rica. ¡Mirá a ver! El 1. Seguridad a la sola. Ahora. Seguridad a la sola. Está medio caído, está medio caído, está medio caído. ¡Inecatoria de la sola. ¡Suscríbete! 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 Misione cumplida sacá no, como estabas ayer así, relajado no, de costado no durezca no durezcas sacale la mano ahí tenemos el primer plano de la pancita de Daniel que está de dos meses jefe, usted dígalo que gracioso que chistosa si la ve el Rocky hay vino y cerveza montones fumar las olas tres metros y medio de olas increíble eso es una ola eso es una ola no, no, no a ver, vamos a ir pasando los olas pelini, pelini curame esto curame esto esto está bueno estamos los dos ahí claro que va a preparar hoy y bueno vamos a hacer una enjarada para apionada una enjarada de tomate con una onda y de chumas no, 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 el chumas no, el chumas ¿sabes? 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 ¡sabes! frío... la que tenga que tomar caliente ¡aah! se dilató el vaso ¡aah! ¡el vaso del dilatador! aplausos se pica la y con la ¿qué pasa esto? a ti ¡Salud, Pepe! 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 ¡Pasaruda y whisky conmigo! ¡También es mamado! ¡¿Te acuerdas, mamado?! ¡¿Te acuerdas, mamado?! ¡Me decía esto! ¡¿Cómo decía esto?! ¡¿Qué hacía? ¡¿Qué hacía? ¡Torsal al frente! ¡Yo decía cuando te la pensaba! ¡Torsal al frente! ¡Pep! ¡No da bien, guarango! ¡Dos, Pepe! ¡Tres, Pepe! ¡Tres, Pepe! ¡Tres, Pepe! ¡Tres, Pepe! ¡Five! ¡Me llevo ahí! ¡Tres, Pepe! ¡Vito el chiquito! ¡Tres, Pepe! ¡Tres, Pepe! ¡Cuatro, Pepe! ¡Eight! ¡Ah, ah, ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Dipiso otra! ¡Es muy bien, es muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Es increíble, hombre! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Suscríbete al músculo grande primero? ¡No! ¡Juname tantos, mamá! ¡Juname, Rosito! ¡Venisto acá! ¡Por fin, que te lo hago feliz! ¡Hop! 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 ¡Ah! ¡Se lo fue la fuerza! ¡Pasita! 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 Do 이거 bad baby No aparecieron, no? No ¡Haceme unos pasos! Había uno que estaba muy emocionado ¡Fula! ¿Qué? Es cuando sale de los rojos Mirá que linda Mirá que mona que está suya hoy Está monísima suya hoy Y los pantalones son los que llegan para hoy ¿Constraste? ¡Tacá! 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 Yo tenía la madre Habría que comprar una de porcelá Y dejaba tres limones a ver Me encanta ver como soy ¿Me queda amarillita? ¡Qué bien! ¡Una piel, vos! ¡Nuro, ¿qué? ¡No robamos! ¡No robamos! ¡Quiero ser oides! ¡Quiero ser oides! ¡Pepesteroides! ¡Premé de Chuy! ¡Agrané! ¡Quiero ser oides! ¡Primo, testo! ¡Decas! ¡Durra, testo! ¡Testo, anabol! ¡Premé! ¡Nivelado! ¡Premé! ¡Pamé! ¡Teléfono! ¡Pianabol! 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 ¡Pimodian! ¡Putanón! ¡Puboy! ¡Tor! ¡Undestor! ¡Peñarol! ¡Penerciel! ¡Peñarol! ¡Primodian! ¡Peñarol! 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 ¡Arriba, maestro! ¡Peñarol! ¡Peñarol! ¡Peñarol es un nombre de Peñarol! No, no, pero... Peñarol es un nombre de Peñarol. Peñarol es un nombre de Peñarol. Es un momento... Aca los cabros de los cabros... ¡Pintos, pintos, 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 pintos! ¡Cintos, pintos! ¡Robo, uh, uh! ¿Vos, vual! ¡Los, Pintos, pintos, pintos! ¿Y los otros? ¡Nin! ¡Decas, adecas, adecas! ¿Cintos! y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y para ustedes, sirve el testalón! ¡Acá tenemos al verdadero Rocky! ¡Vamos! 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 ¡Vimos a volar! ¡Vimos a volar! ¡Vimos a volar! ¡Vamos! ¡DRAGO! ¡DRAGO! ¡Virá, mirá, Daniel! ¡DRAGO! ¡DRAGO! Yo soy una de brazos. ¡Leo! ¡Leandro! ¡Leandro! ¡Esto va a salir año de la papa! ¡Vamos! 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 De nuevo, el comité! ¡Vamos! Y de nuevo el comité! Y de nuevo el comité, para mí, para vos y para usted. ¡Venga! ¡Listo el pollo! ¡Dijo Goyo! Bueno, este... Hoy es domingo 16, de 1994. Hemos llegado al camping. Mejor dicho, hemos llegado hasta madrugada. Hoy estamos disfrutando del final día del camping. Estamos con Daniel, que está atorrando ahí en la carpa. Ya lo hemos filmado. para vos Pamela, para que te quedes tranquila que no va a pasar nada que te estás portando bien ayer fuimos a bailar, pero no dio pelota ni peteco nos quedamos tranquilos mirando como todo el mundo se divertía porque fuimos a Space para conocer el boliche nuevo estamos portando bien, ya armamos la carpa como verás, la belleza carpa vamos a correr la cortina primer plano no la muevas no la muevas ahí tenemos la cucha y bueno hoy por suerte está lindo porque ayer llovió, es un día espectacular lo más seguro que vayamos a la piscina en un par de horas y también estamos con la poderosa acá no hemos perdido entrenamiento, alejate un cacho estamos con la poderosa para entrenar y bueno y trajimos la radio también ahora voy a subir el tema que más nos gusta el tema del verano Macarena Macarena, Macarena que enloquece a cualquier nena hoy tuvimos la tuvimos la grata presencia de Alejandro Camblor y señora también por la mañana vinieron a visitarnos seguimos tomando mate recién comimos dos recién comimos dos con chichas cada uno le subimos los huevos y bueno me va a la juventud ¿qué pasa ahí? me va a la juventud ¿qué pasa ahí? me va a la juventud y bueno despacio, despacito tengo una bemba ahí tengo una bemba acá una bemba 3.20 3.20 ¿no? 3.20 y bueno empezaremos a disfrutar de este camping como corresponde como lo hemos hecho verano a verano y le quiero mandar un saludo a todos los muchachos en Canadá que se queden tranquilos que Peñarol perdió el clásico pero que el campeonato de Liguilla va a ser nuestro no está hecha la última palabra por supuesto que hemos puesto la hemos puesto la gloriosa hemos puesto la gloriosa como siempre viste que nos llevamos a todas partes es una religión la religión siempre es de nosotros y en las malas siempre Peñarol también ¿puedes ser? bueno este no hay nada que decirle nos despedimos hasta dentro de un rato a la chicas no a mi tampoco no a mi tampoco a mi tampoco por favor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.